¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Tiene potencial. Tiene potencial y tiene talento. Sí. ¡Dale! ¡Hoy voy a cantar! ¡Va, va, va! ¡Va, va! El corte que anda, viene el corte que anda, él me llega el tío Quiero ver Quiero ver Qué malo Cante Cante Quise olvidarme de ti No me vuelves a llamar Y le robo el celular Amigo no te equivoques La norma La norma Las pastillas ¿Qué andas vendiendo? Pastillas El de atrás El de atrás El de atrás También es payaso Cuando yo caminé todo México ¡Guau! 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 Me dio sombra por la noche Buscando montes Barralcos y paul Mientras que otro hombre superó su caballo Nunca jamás se han visto Perdió su padre ¡Ey! ¡En la raccada! ¡En la raccada! ¡Este una madre! ¡Vale! ¡Vale enano! ¡Concurso! 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 un papel me dejó en el muro y mira me la dedica y una carta tirada en la cama va, baile, baile yo no nací como tú no hay dinero es necesario pa' ir él es como Choco la pobreza fue mi boleto para seguir la camina es así como tú la fuerza en la llenera la pobreza fue mi boleto para seguir vaya, usted, usted cante una es su patrón de todos ustedes pueden cantar, tienen talento Eh, eh, pueden cantar. Hola, beba, ¿cómo te llamas? Te llamas, te llamas, es un secreto. Un río y la mía de sentimiento, que un ángel que me decía es un secreto. Otra, otra. Un río y la mía de sentimiento, se desespera, se desespera. Estoy haciendo lo que decía ella. ¡A la mix, a la mix! ¡Ea, ea, ea! Otra, 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 otra. Tu mente me tiene. Otra, 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 otra. Todavía estoy muñeco, no quiero más peleas. Otra, otra, otra. No quiero más peleas. Otra, otra, otra. Tú te sentías bien segura, bien segura, bien segura, bien segura. ¡Ah! El negro no se puede. ¿Poema? Un poema para una chica. Ajá. Un poema. Ahí viene él, ahí viene él. Es que él quiere cantar. Él quiere cantar. Salta huesos, dice. No, es que él es el exorcista. El exorcista. El exorcista. Su verdad, entregué cariño y me sacé de amar. Todo fue tan bello como imaginar que alguien como tú. Alguien como tú. Hiciera tanto daño. Despechado está allá. Despechado. Despechado. Ahorita voy yo. Va, 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 va. ¿Saben quién me he peinado? De verdad pues. Ay que bueno. Puse las colondrinas al marcharme era simple coincidencia del destino. Un instante es que mejor quería rajar. Ay, ay, ay. Perdóname. ¿Quién es el micrófono? ¿Quién es el micrófono? ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Aquí es que van a hoy yo? ¡Vale, dale! Escuché las colondrinas al marcharme al marcharme era simple coincidencia del destino que te piensas que radio es el hombre. Un instante es que mejor quería rajarme yo me lo gané porque yo soy el descontado el descontado regresar con mi cariño y la última la última y nos vamos chicas cuatro siete de los bichos a una pata puede, puede el muchacho a una pata vigilo hace eso le gana camarón ocho diecinueve venga ya va a ser de otro tipo va a ser usted una, una palmada pone palmada en el aire una palmada ya va a ser ya va a ser ya va a ser todo oiga 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 al arte yo puedo ahhh uuuh 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 ¿Para terminar? ¿Ya han visto la película de Longe Moco? ¿Ya la han visto? Mira el cholo Ni uno ganó, ¿sabes por qué? Todos ganaron, aquí entre para todos Pérez, Pérez Pérez, Pérez ¿Quién es el patrón? Pero esto es para todos, porque todos tienen que aprender a compartir Sí, vamos a compartir ¿Quién ganó dólar? Yo ando uno Lo recojan en ese sitio Sí, mejor Este es un dólar para ustedes ¿Cuál es el dólar? ¿Un dólar? ¿Otro dólar? ¿Quién? ¿Quién es el Pérez? ¿Quién es el Pérez? Él falta ¿Quién es el Pérez? ¿Quién es el Pérez? ¿Quién es el Pérez? Vamos, vamos Adiós, cuídense, feliz noche Adiós Adiós Y yo le digo ¿Aquí está un dólar, Leo? Ay, no, sapo Ah, como Ñipe, Ñipe así dio cuatro coras Alegra la vida. Sí, sí, bien alegre. He servido a uno de ellos. Si Lipe viviera aquí en la ciudad, ya estuviera aquí en los parques. Hay como parque cerca o algo. No, pero no. Escuché a las golondrinas. Ya no me da la boca. Ya no me da la boca. Sí, a mí igual. Pero igual a veces cuando no se puede detener los vicios. Yo a las personas así, no es que les llegas así, pero yo les digo como que, o sea, es bien raro. Sí, mira yo, yo admiro a las personas que en verdad sí salen, porque hay personas que sí salen de esos vicios y sí lo logran. Pero hay quienes que salen, pero de ahí vuelven a caer. Ese bicho está bien raro. Vamos, vamos. Ahí en el kiosco. La patineta creo que. No, hombre, la patineta. Ay, parralda, para jugar. Sí, para jugar por mentirosos. La patineta es. No, lo que te digo, es que es muy joven ese bicho y que ande ya a la calle. Sí, está joven. Cuesta salir de eso. Sí, cuesta. Bueno, yo no sé por qué nunca es. No es paja, pero allá había un volado de alcohólicos anónimos y dice mi papá que algunos volvían a retaer en eso. Sí, volvían. O sea, salen, pero a los días ya vuelven a caer. Ya no pueden salir de eso. Siempre he tenido una pregunta, porque si vos vas, por ejemplo, al parque de Sonsunate, hasta ahora, vos vas a ver un montón de personas. Igual. Y todos los parques, en todas las... Ajá, en todos los parques. Aquí en el Zaguarba, yo siempre me doy una pregunta que por qué no hay alguien que se hace responsable de este. Porque esto es una situación grave, si vos ves, que está bien joven, quizás tiene 28, 30 años, tiene una vida por delante. Una vida muy productiva todavía hay que darle a la suciedad. Entonces, ¿por qué? ¿Un otro video? Adiós.